¿Qué fue ante la vocación musical o la vocación religiosa? La vocación musical. Sí, ya desde pequeño aprendí a tocar la guitarra cuando tenía unos 8 años y dije, bueno, esto me gusta muchísimo y quiero hacer más cosas, ¿no? Pero luego me decanté por el rock. Cuando tenía unos 15 años y fui al primer concierto, entonces quedé alucinado. Y dije, esto es lo mío, yo quiero hacer esto. Pero esa energía, esa fuerza, ese inconformismo del rock fue lo que me atrajo. Y entonces ya no paré. Y luego entré en el seminario y allí fundé mi primer grupo musical que se llamó Seminary Boys. Y después ya, pues bueno, un poco más profesional cada vez hasta que lo creí el primer disco. Y la vocación de sacerdote, ¿cuándo apareció un padre? ¿Cuándo era joven también? Sí. ¿O qué momentito se convirtió, padre? Yo creo que se precipitó un poco cuando un amigo mío murió en la calle por sobredosis. Y entonces fue cuando me di cuenta que yo había tenido unos valores o una fe o unos ideales o unas ganas de hacer cosas que él no había tenido. Entonces decidí esto comunicarlo a otros jóvenes. Y sobre todo, mi prioridad siempre han sido los que se están abriendo camino en la vida, los más niños, los más jóvenes, para que tengan lo que he tenido. Bueno, ¿y qué te decían en ese momento tus amigos o tus familias cuando decían que te iba a hacer sacerdote? ¿Qué te dijeron, padre? ¿Qué te dijeron? Mi familia siempre me respetó, mis hermanas siempre han dicho, a las moqueadas te apoyaremos, eres tú el que decides. Y mis amigos de todo un poco. Algunos los pegó por hacer apuestas. Se apostaban, pues que llegará, no llegará, pues una cerveza, una cena y tal. Y se iban apostando cosas. Y entonces cuando llegó el momento de la ordenación, pues los invité a todos y realmente vinieron todos. Y algunos los he casado después. Bueno, antes decía el padre que ya en el seminario había formado su propio grupo. Yo no sé si ya con el pelo largo o con el pelo corto en el seminario. Con el pelo largo. El pelo largo ya está en el seminario así, ¿no? Vale, a partir de ahí ya empiezan a hacer una serie, pues una gira, ¿no? Con varias actuaciones. Si me permites la palabra, haciendo un poco de proselitismo para que los jóvenes acudieran a la llamada del Señor, ¿no? Un poco como captando jóvenes para que fueran y practicaran la religión católica o que fueran sacerdotes. Sí, esa etapa en el seminario fue un poco como simpática, ¿no? Porque ver a unos chavales que están estudiando en el seminario y que además hacen música y que conectan con los jóvenes. Yo creo que despertó mucha simpatía. Y tampoco teníamos mucho tiempo para dedicarnos, ¿no? Pero la verdad es que allí donde íbamos la gente nos recibía muy bien. Y sobre todo muchos jóvenes que sí, se pantearon cosas. Por lo menos estaban un poco más abiertos a lo espiritual o a la llamada de Dios. ¿Por qué no? Porque veía a algunos que eran más o menos como ellos.